Estamos en Interlínea Semanal y gracias a Denisse Hernández y a Javier Bravo que se incorporan a esta mesa. Yo creo que un tema notable en la semana es la exclusiva de Zona Franca, la investigación que Denisse Hernández conjunta con colaboración del abogado Roberto Sauceda Pimentel, que nos apoyó en la parte de las solicitudes de acceso a la información, sobre esta presencia de un funcionario público, lo es porque la ley así lo define, el gran cazador de inversiones de Guanajuato, de inversión extranjera, Juan Manuel Fernández, que tiene más de 20 años trabajando para el gobierno de Guanajuato. 18 años. 18 años, para ser exactos, y logramos tener información de los últimos 10, donde gana un sueldo que supera varias veces el del gobernador, 44 millones de pesos, se justifica o no se justifica, eso es un tema que probablemente no discutamos aquí, pero sí, ¿qué carácter tiene una gente que trabaja así y que recibe dinero público por lo que hace? Pero además, que hay otros funcionarios que aparentemente también deberían hacer eso y que ocupan cargos importantes como el Secretario de Desarrollo Económico. Si quieren, empezamos con ese tema, ¿no? Correcto. ¿Denisse? ¿Tienes más? Ok, pues para iniciar nos topamos con Juan Manuel Fernández, es un hombre que trabaja para el gobierno del estado desde la ciudad de Chicago y Lima. Este señor maneja una oficina que es una empresa que promueve a Guanajuato desde el exterior con las grandes empresas, ¿no? Y él lo que hace es que promueve, sí, a Guanajuato, pero les hace incluso planes a las grandes empresas, les presenta las ventajas de venir a invertir a Guanajuato y les hace este tipo de... ¿cómo se llaman cuando el gobierno les pone la situación? Incentivos, les pone incentivos gubernamentales a las empresas. Que ese es un tema muy importante. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí el tema es que constantemente se le presenta como una figura que forma parte del gobierno del estado, ¿no? Se le presenta como director de promoción de Guanajuato, promoción internacional de Guanajuato. Entonces, nos lo topábamos antes de hacer la investigación en los eventos que tiene el gobernador, incluso fuera del país, en Japón, ¿no? Por ejemplo. Y nos llamaba la atención porque no aparecía el señor dentro del tabulador, ni aparece dentro del organigrama del gobierno del estado. Y en ocasiones se le asignaba un cargo. Exactamente, se le asigna el de director, ¿no? Se habla de él como un director. De promoción internacional. Exacto. Entonces, a la hora de que le preguntamos a Miguel Márquez si efectivamente es o no es funcionario público, Márquez lo que contesta es, él forma parte del gobierno del estado y se le paga como un servidor público. Entonces, nos vamos a buscar a la ley que es un servidor público y nos encontramos con que un servidor público es aquella persona que puede realizar una comisión o un empleo dentro del gobierno del estado, particularmente la comisión de Juan Manuel Fernández, pues es promocionar al estado de Guanajuato entre las grandes empresas. Y después nos topamos con la ley de responsabilidades de los servidores públicos y el artículo 64 en la fracción sexta es muy específica, ¿no? Y dice que las personas que se dediquen a hacer promoción del gobierno del estado para atraer inversiones están obligadas a rendir su declaración patrimonial, ¿no? Cosa que nos enteramos después de mucho batallar con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas que no rinde este promotor internacional, ¿no? En el día de ayer, Isabel Tinoco contradice a esta norma y contradice también al gobernador Miguel Márquez y dice, Juan Manuel Fernández no es servidor público. Y cabe hacer nada más una aclaración. Para Miguel Márquez, Juan Manuel Fernández es servidor público, pero es un servidor público increíblemente bien pagado, ¿no? Él gana alrededor de un millón de pesos anuales, mientras este promotor... Márquez gana un millón de pesos anuales. Exactamente. Mientras el promotor está ganando arriba de cuatro millones de pesos anuales. Este año cinco, para ser exacto. ¿Márquez? Sí, porque tiene cinco años ganando cuatro millones. Y un poquito antes está el de cinco. Sí, pero sí hubo un momento en la relación contractual que tiene con el gobierno del Estado que llegó a ganar cinco millones de pesos y fue, de hecho, el sueldo más alto que recibió, ¿no? Y yo te diría una cosa, Isabel Tinoco, de quien nos ocuparemos en unos momentos más de analizar cuál ha sido su papel en este gobierno, habla de una cuestión que a cualquier abogado le sonaría muy rara. Ella dice, una cosa es lo que dice la ley, pero si no está en la nómina no es funcionario. Entonces, un principio administrativo lo antepone a la ley. O sea, la ley señala que independientemente de cuál sea el tipo de contratación de alguien que se dedique a traer inversiones de forma sistemática, y sistemático es hacerlo por 18 años, es funcionario público. Bueno, es un funcionario público de primera, cobra muy bien y no tiene obligaciones, no rinde declaración patrimonial. Pero además te diré, ¿quién se encarga, por ejemplo, de controlar cómo maneja la información privilegiada? O sea, Juan Manuel Fernández tiene información privilegiada del gobierno, él sabe en qué zonas se van a establecer empresas. ¿Él podría fácilmente comerciar con esta información? Pasársela a otros. ¿Dónde va a haber un polo de desarrollo, donde se va a instalar una empresa como Honda, como Mazda o quizás Toyota en las próximas semanas? Pues bueno, es una información valiosa saber cómo se va a desarrollar ese terreno en torno a donde se va a instalar la planta. ¿Cómo se sabe si Juan Manuel Fernández o cualquier otro como él no utiliza mal o utiliza bien esa información? Márquez diría, pues hay que confiar en él. Yo creo que la ley debe establecer mecanismos. Uno de ellos sería, declara tus bienes, cómo estabas cuando empezaste hace 18 años, cómo estás ahorita. Bueno, seguramente con 44 millones de pesos ganados en los últimos 10 años puedes tener un nivel de vida muy bueno, pero por 44 millones, no por más, ¿no? Cuando se le pregunta a Márquez quién controla a Juan Manuel Fernández, perdón que los interrumpa. Lo que él dice es que lo controlan sus resultados, que el que él esté rindiendo resultados es una muestra de que está controlado y que está haciendo bien su trabajo, esto es. Pero no hay una instancia legal o una secretaría, como la Secretaría de Transparencia, que sería la encargada, que esté teniendo el control de lo que él está haciendo. Y hay que decir también que hay un acuerdo de clasificación de información que data de 2007, en donde se impide que se haga pública la información referente a los trabajos o a los resultados que él ha logrado traer a Guanajuato. No se sabe cuáles son las empresas que han llegado gracias a su gestión, no se sabe cuántos millones de pesos han llegado gracias a su gestión. Y lo único que el mismo Juan Manuel Fernández escribe en su currículum es que han llegado a la entidad más de 20 billones de dólares. 20 mil millones. En efecto, el tema no es cuánto gana Juan Manuel Fernández. Puede justificarse en virtud de cierto porcentaje de comisión, porque finalmente la función que tiene Juan Manuel Fernández es un enganchador. Es un enganchador de inversiones. Él vende a la entidad y en esa relación está, la historia lo ha dicho, y creo que podemos remitirnos al ámbito privado y público, que cuando tú das finalmente la función de enganchador o de vendedor a una persona, esta siempre tiene o puede recurrir, puede recurrir cualquier persona, cualquier enganchador, en precisamente inflar los costos, tener información privilegiada sobre ciertas operaciones internas. Lo más útil, lo más común que se hace en esos casos es precisamente por ahí inflar algún costo y tener finalmente alguna comisión mala vida por parte de un enganchamiento de este tipo. No estamos poniendo en tela de juicio el trabajo de Juan Manuel Fernández. Creo que el trabajo de Denise pone finalmente en una tesitura de una persona que logra tener 44 millones de pesos de las arcas públicas, no puede quedar sin ser fiscalizado. Ese es el tema. ¿Cuál es el problema? Que la ley pareciera que hay en una ambigüedad, pero en realidad lo que está interpuesto en la ley, una ley que ya está publicada, que ya está trabajada, que ya está aprobada y que ha tenido unas modificaciones incluso hasta el 2014, si mal no recuerdo, en cuáles son las atribuciones que tiene un servidor público o quién es considerado servidor público. El problema es que la Secretaría de Transparencia, en un absurdo completamente, pues se va prácticamente a lo que es una persona basificada en la nómina de gobierno. Un criterio muy simple. Está basificada. Un término muy simple, pero que solamente se... vamos, cuántos... habría que ver cuántos personajes dentro del gobierno estatal están en un esquema basificado y quiénes están con un contrato de prestación de servicios profesionales. Yo les pudiera decir, en una experiencia personal, en el tiempo que yo trabajé como prestador de servicios profesionales, a mí se me hacía un contrato en la Comisión Estatal del Deporte cada tres meses y cada tres meses se estipulaba un salario por una prestación de servicio profesional. En el momento en el que se me ofreció una base, en ese momento se me exigió la declaración patrimonial, solamente en ese momento. La Comisión Estatal del Deporte en ese momento, prácticamente, y sin temor a equivocarme, el 75% de su planta laboral estaba bajo un contrato de prestación de servicios. Imagínense... Hay una norma hueco en la ley. Imagínense la delicadeza de tener a tantas personas sin tener declaración de bienes, sin ser fiscalizado en sus operaciones, sin estar constantemente revisado más que por la iniciativa de tu superior directo. Quizás en este momento las cosas han cambiado, pero Juan Manuel Fernández está en esa tesitura. Está a la mitad y quieren pintarlo como si la ley no alcanzara a Juan Manuel Fernández. Entonces, perdónenme, pero esto está por ley y esto está finalmente ya regulado. Y creo que es la delicadeza que no alcanza todavía a medir los ámbitos públicos y concretamente Miguel Márquez, quien lo está defendiendo de manera muy amplia, quien lo protege finalmente con este nombramiento de servidor público y director de promoción internacional. Bueno, creo que finalmente debemos de fijarlo y volver a repetir que lo que están evaluándose en este caso son procesos, no personas. Creo que es preocupante el hecho de que no puedan ponerse de acuerdo Miguel Márquez y su secretaria de transparencia, para empezar. O sea, el que uno diga una cosa y el otro diga otra cosa y que Miguel Márquez tenga esta defensa tan férrea para con Juan Manuel Fernández, perdón. O sea, eso nos habla de que finalmente él no sabe quién está trabajando para él y que sea una persona tan cercana, porque finalmente la atracción de inversiones es lo que le ha valido a Márquez un reconocimiento no únicamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es de lo que más se presume. Entonces, el que Márquez no sepa, me imagino, si Juan Manuel Fernández es su servidor público o no es servidor público, es un asunto verdaderamente preocupante porque hay algo que se está queriendo ocultar. Bueno, estamos cayendo en un viejo principio, todo el mundo se lo atribuye a Maquiavelo, aunque Maquiavelo nunca lo dice, de que el fin justifica los medios. Si Juan Manuel Fernández es rentable, si trae empresas, con eso ya está bien y que haga lo que quiera. Y yo creo que el principio que marca la ley es otra cuestión. O sea, más allá, tienes que tener resultados, pero también tienes que cumplir con las condiciones mínimas que le dan a la ciudadanía la posibilidad de controlarte como servidor público. Ahora, yo quisiera mencionar dos cosas nada más, ya para enfilar esto a una conclusión. Juan Manuel Fernández no logra traer las empresas solo por su capacidad de venta, es sin duda importante, pero detrás de él hay una inversión notable de recursos públicos en los famosos incentivos. Solo hay que ver las vialidades y los puentes que se han construido para conectar a empresas como Mazda o como Honda. ¿Y que han comprometido el presupuesto estatal? Con recurso público, mucho dinero, los terrenos que se les han regalado, incluso perdones de impuestos, capacitación a los trabajadores que forman parte de su sueldo al principio. O sea, las empresas son tratadas a cuerpo de rey. Entonces, bueno, pues habría muchos que bajo esa situación podrían hacer el trabajo de Juan Manuel Fernández, quizás más caros, quizás más baratos. Esa es una cuestión. La otra es que el gobierno presume mucho el volumen de la inversión, la cantidad de puestos de empleos que se han creado, pero no se para a discernir en la calidad de sus puestos de trabajo, los sueldos que están pagando, el trato que están dando a los trabajadores mexicanos. Por ejemplo, Mazda tiene un sindicato blanco que no defiende absolutamente a los trabajadores, es algo que está por hacer crisis próximamente. Ni siquiera es un sindicato, digamos, medianamente setemista, normalón, sino que es un sindicato ausente totalmente. Hay quejas de malos tratos. Y esto en poco tiempo puede convertirse en todo un tema que repercuta en contra del muy favorable discurso de la atracción de inversiones y los resultados que ha dado, ¿no? Yo haría una analogía muy concreta. Si queda claro que al final él es un proveedor de servicios o está realizando un trabajo como un agente externo, está el debate, por ejemplo, de Seguritech, el programa Escudo. Se diseñó finalmente una auditoría basada en tres fases. Primero lo que era la revisión administrativa del contrato. No pasó nada. Luego la instalación que se cumplió de manera muy apretada de los arcos carreteros, que era el compromiso que tenía la empresa Seguritech. Y finalmente se está haciendo y se estará realizando a partir de este año lo que es la auditoría en la operatividad, es decir, los resultados que tuvo Seguritech. Es prácticamente redonda la investigación y la revisión que están haciendo de este proceso, de este trabajo que se está haciendo sobre alguien que está proveiendo un servicio al Estado y al cual se le entregaron 2.700 millones de pesos del erario público. En este sentido estamos hablando de Juan Manuel Fernández, un prestador de servicios que se le están entregando 44 millones durante 10 años, se le han entregado 44 millones de pesos del erario público y donde la revisión no está llegando de manera tan profunda como está llegando en el caso de Seguritech. ¿Por qué? Porque no ha sido algo que políticamente hayan señalado. Seguritech sí, el caso de Juan Manuel Fernández no. Bueno, lo que se requiere es que esto se esquematice, se sistematice, que la revisión de todo aquel ente, persona física o moral que esté prestando un servicio al Estado, se revise los términos de su contrato, en este caso que no sean de manera excesivamente beneficiosos para ese tercero. Dos, su operatividad, cómo está trabajando, qué es lo que está ofreciendo a las empresas internacionales. Y tres, sus resultados. Que finalmente se audite que lo que se le está entregando sea todo conforme a la ley. Y finalmente que lo que está haciendo esté impactando de manera favorable para el Estado. Es decir, finalmente evaluar en esa balanza lo que se le entrega con lo que está entregando. Es algo, creo que no se está pidiendo nada fuera de lógica, dentro de un esquema y dentro de una dinámica que se pretende sea transparente y de rendición de cuentas. Y que con base en los resultados, perdón, en los indicadores que mencionas, justamente esto de que puede entregar los incentivos a libre arbitrio a las empresas, creo que sería mucho más interesante que el gobierno hiciera pública esta información. Igual no queda... Posteriormente a que se concrete. Versiones públicas. Versiones públicas. Exactamente, queda versiones públicas. Porque, o sea, ahí lo que se está comprometiendo es el patrimonio de los guanajuatenses. Con Seguritec, por ejemplo, lo que se está haciendo es revisar un asunto operativo. Ya se revisó cómo se gastó el presupuesto que se le otorgó. Pero tampoco ha sido concluyente Seguritec. Yo no lo pondría como ejemplo porque ni siquiera es satisfactorio. No, bueno, está en curso. Está en curso finalmente y falta todavía la operatividad, que ahí es donde se van a entreponer los resultados, los índices de seguridad con el resultado del programa. Pero creo que sería interesante que se revisara y que se dijera si verdaderamente ha rendido resultados la gestión de Juan Manuel Fernández, en el caso de que sea una persona externa al gobierno, que finalmente era lo que nos reclamaban mucho los lectores, que decían, bueno, es que qué tiene de malo que se le esté pagando a una persona externa. Absolutamente nada. Que se le haga pasar como un servidor público y que sea un servidor público que no está cumpliendo con las obligaciones de cualquier servidor público, es ahí en donde está el problema. Bueno, vamos a hacer una pausa con 17 minutos ya de este segmento. Vamos a analizar lo que está pasando en los temas electorales, vinculado con algunas otras cosas como estas medidas de repartir tabletas o de repartir tarjetas del Partido Verde, por un lado y por otro lado del gobierno del Estado, después de la pausa, si les parece. Perfecto.